Miguel Ángel es un niño que preserva su lengua madre, la TENEC. Miguel Ángel estudia en la escuela Carmen Amaro Domínguez, en el municipio de Juárez, y es uno de los siete alumnos de escuelas inscritas al programa de educación bilingüe, que resultaron ganadores en el 14º Concurso Nacional Las Narraciones de los Niños y las Niñas Indígenas. Él participó en este certamen con un relato sobre la bendición de Año Nuevo que realiza su abuelo, a quien dejó en la Huasteca Potosina, cuando emigró con su familia a la ciudad de Monterrey. Mi abuelo Miguel Fernández Santiago, que vive en la comunidad de Tanchahuil, municipio de San Antonio, San Luis Potosí, hace una bendición de la tierra cada año nuevo con oraciones y ofrendas. Desde temprano del último día del año, pide que le maten cuatro gallos, para que se prepare un tamalón por cada gallo entero, sin despedazar. Pero antes de cocinar, pide que le saquen el corazón para preparar cuatro tamalitos envueltos en hojas de maíz. Miguel Ángel y sus otros seis compañeros viajarán del 14 al 17 de noviembre a la Ciudad de México, a una convivencia intercultural como premio a su destacada labor. Este martes, la Secretaría de Educación en el Estado, Juan Aurora Cabazos, los abanderó para su viaje. Destacó la importancia de inculcar entre los niños la preservación de las lenguas indígenas. Tenemos 86 escuelas, 80 de ellas son las primarias que atendemos con este modelo y 6 son preescolares. Ha ido creciendo conforme la población también ha ido en incremento. Yo quiero decirles que del ciclo anterior a este ciclo hubo un aumento importante, casi del 50% de las escuelas de atención a la población indígena. Tenemos poco más de 2.500 niños que estamos atendiendo y tenemos 26 maestros. Actualmente en Nuevo León, el programa de atención a escuelas bilingües con maestros especializados atiende a niños que hablan 17 lenguas, como náhuatl, ténec, mixteca o totonaca, entre otras. Imágenes de Jorge Parra, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.